FNAC ve potencial en abrir otras 20 tiendas en España en los próximos años y llegar hasta las 60, siendo el tercer país más importante para la empresa, solo detrás de Bélgica y Francia. Con el COVID las cosas han... el ritmo se ha ralentizado un poco, pero tenemos un plan de expansión de oberturas de tiendas y de conquista de provincias en las que no estamos. Hemos declarado, tenemos alrededor de unas 40 tiendas y hay un potencial de unas 20 más. La empresa, que en 2016 se fusionó con la tecnológica de Artis, sigue centrada en la apuesta cultural, que ya es marca propia. El producto cultural es un producto de refugio, porque al final es mucho más barato comprar unos libros y quedarte en casa leyendo que coger la maleta de viaje o ir a un restaurante. Presente en 13 países y con cerca de mil tiendas, todavía descarta entrar en el mercado hispanoamericano. Pero en un país continente donde cada estado es una administración, donde la complejidad fiscal era... O sea, teníamos más equipos en la parte fiscal solo en Brasil que en todo el resto del grupo. EFNAC estuvo presente en Brasil hasta 2018, cuando entonces vendió sus acciones a la red Libraria Cultura.